Y Dios Mi Dios está vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser Hay que nacer del agua Hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer del agua y del Espíritu Hay que nacer del Señor Cada viernes lo vivimos reparador, restaurador Purifiquemos nuestra vida, nuestro pasado Que sea la sangre de Cristo en este tiempo de Pascua Que nos lave y nos purifique Quiero unirme a todas sus intenciones Las dejo aquí sobre el santo altar Para que todo sea bendecido y multiplicado Desde nuestros corazones Digámosle al buen Dios que reciba Todos nuestros agobios, tristezas, enfermedad Pero también alegrías y triunfos Nos unimos en esta Eucaristía Desde los medios de comunicación Maravillosos para poder Tocar la puerta de cada uno de ustedes Y que bueno abrirle las puertas al Salvador Por medio de los canales de televisión Youtube Y todo lo que de electrónica Podemos llevar en nuestros bolsillos También en nuestras casas Para que el Señor resucitado pueda transfigurarnos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia del Señor Jesucristo Que ha entregado su vida Pero ha resucitado para nuestra conversión Esté con todos vosotros Y con tu Espíritu Digámosle al Señor que nos restaure Digámosle al Señor que tenga piedad de nosotros Digámosle que toque nuestras vidas Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Cuéstanos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Que Dios rico en misericordia Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Por el mundo Por la paz Señor, ten piedad Por el pan, por el amor Señor, ten piedad Por los hombres y los niños Cristo, ten piedad Por aquellos que no aman Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Piedad de nosotros Señor, ten piedad Piedad de nosotros Oremos Oremos O Dios que eres la esperanza y la luz de las almas sinceras Te suplicamos, nos concedas en lo más íntimo Tributarte una oración digna de ti Y alabarte siempre con el deber de proclamarte Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y el Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de los hechos de los apóstoles Un fariseo llamado Gamaliel Maestro de la ley Tenido en gran estima por el pueblo Intervino en el Sanedrín Y mandó sacar a los apóstoles por un momento Y dijo a sus colegas Israelitas Tened mucho cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres Pues hace algún tiempo Apareció Teudas Haciéndose pasar Por una gran personalidad Se le juntaron cerca de 400 hombres Pero a él lo mataron Y a todos Los que le seguían Los dispersaron Y aniquilaron Después Durante el censo vino Judas El Galileo Y logró conquistar un número de seguidores Para hacer una rebelión Y también Él pereció Y se dispersaron Todos sus seguidores En el caso presente Os aconsejo que no os metáis Con estos hombres Sino que los dejéis en paz Porque si este proyecto O este asunto Viene de los hombres Terminará en nada Pero si viene de Dios No lo podréis disolver Y os exponéis A terminar luchando Contra Dios mismo Y le hicieron caso Llamaron pues a los apóstoles Los hicieron azotar Y les prohibieron hablar Y les prohibieron hablar En nombre de Jesús Luego Los dejaron libres Y así salieron del Sanedrín Alegres De que Dios les hubiera concedido El honor de sufrir Injurias Por causa de Jesús Y diariamente En el templo Y en las casas No cesaban de enseñar Y de pregonar La buena noticia De Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor me protegerá El día del peligro El Señor me protegerá El día del peligro El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa De mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor me protegerá El día del peligro Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo El Señor me protegerá El día del peligro Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor me protegerá El día del peligro Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor Que los pueblos te celebren Que los pueblos te aclamen Todos juntos Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Señor. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea y mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allá con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dijo a Felipe, ¿con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó, aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo, haced que la gente se siente en el suelo. En ese sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y le repartió pan y pescado cuanto quisieron. Y cuando quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos, recoged las sobras que no se desperdicien nada. Ellos las recogieron y llenaron doce canastos con las sobras que quedaron de los cinco panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían, este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez él solo a la parte montañosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos este camino, Pascual. Continuamos este camino mirando la palabra. Esta palabra que se ha convertido en un medio de persecución. Esta palabra que es, tiene sus atentados. Por esta palabra hay encarcelados. Por eso la palabra de Dios sigue viva. La palabra de Dios sigue fluyendo en la historia, pero también sigue perseguida. Esta palabra sigue siendo profanada. Esta palabra de Dios, cuando se lleva con fidelidad, de verdad es de doble filo, de doble filo. Y muchas veces la palabra no nos gusta porque no se acomoda a nuestro parecer, a nuestra forma de ser. Esta palabra nos desinstala. Esta palabra nos saca muchas veces de lo que yo creo que debería ser, pero es la voluntad del Señor en ella. Esta palabra es la que nos da vida. Y entonces podemos entender un poco, ya como signo de la Eucaristía, este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero sobre todo, hay que mirar que el Señor necesita el aporte nuestro, de nuestra fe, el aporte de nuestras manos, el aporte de nuestro ser, el aporte de nuestros esfuerzos, el aporte de nuestras delicadezas. Un joven llegó con cinco panes y dos peces. Yo le digo a los jóvenes hoy que es muy importante la ofrenda de cada uno de ustedes para Dios. Esa ofrenda de lo que ustedes hacen y realizan de acuerdo a sus carismas, talentos, de acuerdo a sus detalles. A este joven se le ocurrió, donde no había nada, llevar cinco panes y dos peces. Joven, tú puedes darle muchas cosas a Dios. Tú porque cantas, tú porque eres poeta, tú porque trabajas manualmente, tú porque con las obras de tus manos levantas tu sustento, porque tú vales mucho a los ojos de Dios, pero Él espera que tú le des esa ofrenda de cada día, esa ofrenda de lo que sólo el Señor conoce y que puede recibir de ti. ¿Cuál es esa ofrenda? Pero entonces allí nos deja ese gran signo de lo que es la Eucaristía, porque el Señor se multiplica para todos. El Señor da, nos da a comer a todos. Dice que recojan las sobras. Recoger lo que sobra del alimento es algo que nos hace pensar en el necesitado, el que sufre en aquellos pueblos y países, no solamente en casos particulares, sino en casos colectivos como el África y otras regiones que sufren y padecen el hambre. Que esta palabra de Dios sea hoy el alimento. Que esta palabra de Dios nos haga pensar en esa esperanza que es gozar de la dicha del Señor. Por eso nos decía el Salmo, una cosa pido al Señor, habitar en su casa, vivir en sus designios, en su amor. No busquemos lo que buscaba esta gente, buscarlo y nombrarlo rey para que él estuviese siendo como el providente de todo. No, es nosotros buscarlo porque es el Señor, porque es el Rey, es buscarlo porque es el Dios con nosotros, no para que él nos dé lo material, no para que él sea quien trabaje y nosotros aquellos beneficiarios. No, nosotros tenemos que ser aquellos humildes, sencillos, tenemos que ser todo que venga de él, lo esperamos de él, sí, pero no con nuestros nombramientos ni con nuestros pensamientos de dejarlo como aquel que es el que hace los milagros. Hay que buscar es el milagro del Señor, no al Dios, el Dios de los milagros, pero no el milagro del Señor. Que la Santísima Madre nos lleve siempre en esa enseñanza de que hay que buscar a Jesús, no hay que buscarlo por sus obras, hay que buscarlo por las maravillas que él ha hecho siempre en las naciones que interceda. Vamos a orar, unámonos desde el corazón por todas las necesidades de los pueblos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, para que el pan abunde en la mesa de todas aquellas naciones que padecen las dificultades inclemencias del tiempo, pero también de las leyes y lo que rige para que haya pan en cada mesa. Escúchanos, Señor. Por las familias para que el pan sea eucarístico y también la palabra que nos nutre porque toda palabra que sale de la boca de Dios también es nuestro alimento. Escúchanos, Señor. Por cada uno de nosotros para que compartamos, para que nosotros demos en caridad a tantos que necesitan. Escúchanos, por los que sufren, los que están encarcelados, los que están al margen de la ley, los que están despatriados, los que caminan lejos de sus ciudades, de sus casas, de sus familias. Escúchanos, Señor. Por los agonizantes de este día y quienes ya han entrado en la presencia de Dios. Escúchanos, Señor. Recibe, Señor Jesús, estas súplicas, tómalas desde nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito aún, Señor. De manos extendidas te ofrecemos lo que de gracia rende. Recibimos con el vino y con el pan, con el vino y con el pan Ofrezcamos al Señor, ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera Alabanzas al Creador Con el vino y con el pan, con el vino y con el pan Ofrezcamos al Señor, ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera Alabanzas al Creador Oremos para que este sacrificio mío y vuestro unido al sacrificio de Cristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia O Dios que eres la esperanza y la luz de las almas sinceras Te suplicámonos concedas en lo más íntimo tributarte una oración digna de ti Alabarte siempre con el deber de proclamarte por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es digno y justo Es nuestro deber y salvación Proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo Pero principalmente en este tiempo glorioso Cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua Porque Él nos cesa de ofrecerse por nosotros Y ante ti nos defiende con su perenne intercesión Inmolado no vuelve a morir Y aunque sacrificado está siempre vivo Por eso el mundo entero desborda de alegría Con esta abundante fusión de gozo pascual También las virtudes del cielo y las protestades angélicas Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Oh sana, oh sana Oh sana Los ángeles cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos a Dios Santo, santo, santo eres en verdad digno de gloria Dios que nos amas Que siempre estás con nosotros en el camino de la vida Bendito eres en verdad por tu Hijo Jesús Hoy está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos de Maús Nos explica las Escrituras Parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre Misericordioso Te envíe tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y de vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo la sangre De tu Hijo Jesucristo nuestro Señor En la víspera de su pasión en la noche de la última cena Como pan Te bendijo Lo partió Lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracia Lo pasó A sus discípulos diciendo Tomad y bebed todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Padre Santo Al celebrar este memorial De Jesucristo Tu Hijo nuestro Salvador A quien has conducido por su pasión y muerte en la cruz A la gloria de la resurrección Lo sentaste a tu derecha Anunciamos la hora de tu amor Hasta que él vuelva Te ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz De la bendición Mira con bondad Esta ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Concédenos por la fuerza Del espíritu de tu amor Ser contados ahora Y por siempre Entre el número De los miembros de tu Hijo Con cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Lleva a tu iglesia Señor A la perfección En la fe Y en la caridad Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Gonzalo Con todos los Obispos Todo el pueblo Redimido por ti Abre nuestros ojos Para que conozcamos Las necesidades De los hermanos Inspíranos Las palabras Y las obras Para confortar A los que están Cansados Y agobiados Haz que los sirvamos Con sinceridad Siguiendo el ejemplo Y el mandato de Cristo Que tu iglesia Sea un vivo testimonio De verdad y libertad De paz y justicia Para que todos los hombres Se animen Con una nueva esperanza Acuérdate De nuestros hermanos Que sean dormidos En la par de Cristo Oramos por ellos Las benditas ánimas Del purgatorio Cuya fe Solo tú conociste Dales la plenitud De la vida En la resurrección Terminada nuestra Peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a las moradas Eternas Donde viviremos Siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con alegría De lo que es Este tiempo Unámonos Al Padre Dios Como Jesús Nos dejó En su enseñanza Padre Nuestro que está Aquí ayudados Y ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La segunda venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Dejo mi paz Doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este siempre Con vosotros Y con tu espíritu Porque Cristo Nos ama Nos damos la paz Que Cristo Nos ha dado En su resurrección La paz Concedenos la paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos la paz Pero de Dios ¿Qué quitas El pecado De los hombres? Pero de Dios ¿Qué quitas El pecado De los hombres? Ten piedad De nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos la paz Este es Jesucristo resucitado, camino, verdad y vida, el Cordero que quita los pecados del mundo dichosos Los invitados a participar de este banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor, quiero unirme a todos aquellos que desde sus casas quieren también participar de esta Eucaristía de una forma espiritual Señor, toca en ellos sus corazones, sus vidas, toca sus sufrimientos, cuerpos, almas, espíritus Señor, tú los bendices, tu Señor puedes sanar, tu Señor puedes renovar Renueva especialmente la alegría en los tristes, en los afligidos Pero también recibe el agradecimiento de todos sus triunfos, de todas sus vidas Recibe Señor, la historia de cada familia como un homenaje a ti Tú vas a purificar y a limpiar Señor, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas para la vida eterna Ahí en la Eucaristía está tu presencia Señor Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo Tu cuerpo, tu sangre, tu cuerpo, tu sangre, me da vida Señor Me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida Señor Solo Jesús sabe llegar en el momento especial en el que estábamos Tal vez sin esperarlo, pero Él se presenta, Él nos da su mano Él toca nuestro corazón, Él nos sana, Él nos purifica Gracias Señor por tu presencia Oremos Protégenos Señor con tu amor constante Y ya que nos ha salvado y redimido por la pasión de tu Hijo Jesucristo Nos alegremos en su resurrección por Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca para siempre Amén En nombre del Señor Jesús quedamos en su paz Debemos gracias a Dios Que tengan buen día, viernes reparador en el Señor Gracias Padre Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado María alégrate Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado María alégrate 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 Gracias.